Y yo sé que con mucho esfuerzo voy a poder conseguir todo eso que te conté que he querido para mí Y esos sueños tan lindos que teníamos Y espero pues que si escuchas esto tengas presente que desde lo más profundo de mi corazón Siempre vas a estar en mis oraciones Gracias por ver el video Que no fuera leal con presión Que supieras que no hay en la vida otro amor Como mi amor Que no te vi Sé que pudieron tus manos poner Y aunque quise robarme la luz para ti No pude ser No pude ser